y hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo tutorial y en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo poner un vídeo arriba de otro vídeo como lo dijimos en el vídeo anterior vamos a poner que eso que salga es a un botón diga suscríbete listo vamos a buscarlo yo por aquí lo tengo pueden ver no aquí no aquí lo tengo bañado tan pronto ustedes pueden ver tengo una pantalla de fondo verde esto lo descargue de youtube ustedes pueden escribirlo pueden pueden buscarlo como screen green y pues ahí les sale entonces cómo hacemos para quitar ese fondo verde muy fácil le damos aquí aquí donde estoy parado ahí buscamos clave cromática listo le damos a aceptar miren si pueden ver ahí la pantalla y ya se ve algo traslúcido cierto entonces pues vamos a ponerlo aquí que sea un color todo azul para que se nos vea todo completamente verde ya cuando lo tenemos todo así vamos a seleccionar el gotero le damos acá otra vez todo azul y seleccionamos ahora el gotero ya habiendo seleccionado el gotero le damos aquí clic listo se fue ese fondo verde entonces vamos a ver a ver qué tal se ve miren pero en un momento bueno miren esta es una manera de bajarle la calidad cuando el vídeo tiene mucha calidad pues el programa demora mucho en pasarlo entonces pues por lo general vamos a ponerlo en la peor calidad para poder visualizar bien como estos estas transiciones estas cositas que le ponemos yo creo que ahí ya va a salir bien se va a ver feito pero por lo menos vamos a ver cuando entra cuando eso entra ahí sale bien entonces bueno esa fue la manera en la cual pudimos le pongo él le pongo la calidad baja listo entonces no siendo más no olviden suscribirse a este canal recuerden que también subo otro tipo de vídeos si quieren ir a verlos y dejar un comentario si este vídeo les sirvió si era lo que estaban buscando y pues por acá van a encontrar la lista de los tutoriales de sony vegas por acá pueden encontrar el botón y por acá por otro lado pueden encontrar cualquier otro tipo de vídeo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial y